Este jueves la casa de Beli Beto visitó el centro comunitario San Bernabé para llevar el boom de la diversión a los vecinos de la comunidad, en donde aprovecharon para grabar los próximos programas mientras los niños y grandes se divertían. Cientos de niños e incluso los papás vistieron como sus personajes favoritos del show. A partir de las 4 comenzó el primer show de 3, donde los pequeños gritaban al conejo Malapata que se portara bien. El conejo Malapata. Que se porte bien. No le voy a decir que lo vean en YouTube. El conejo aprovechó estar en el show e hizo sus travesuras, aventando globos a los niños, mientras que Miguelita estaba enojada por no bailar la yenga y cantar la bruja. Pero Super Beto llegó con su fuerza y salvó a los niños de sus travesuras. Las mamis, mientras disfrutaban del show, recordaron sus tiempos de niñez, cuando Beli y Beto llenaban sus tardes. Felices por enseñar a sus hijos la sana diversión. Pues bien padre, porque de chiquita pues a mí me llevaban a verlo. Y ahorita yo traigo a mi niña y es algo bien padre recordar la infancia. Yo les platico a mis niños de que yo los veía cuando estaba chiquita y ahorita pues ya les empiezo otra vez a platicar y todo de Beli y Beto. A él le encanta mucho. Los pequeños cantaron durante todos los programas sus canciones favoritas, como Beli, Beto. Los pequeños cantaron durante todos los programas sus canciones favoritas, como Beli y Beto, El Baño, La Tortuga, El Baile de Pepo y muchos más. Fueron en total 3.400 personas quienes asistieron a las grabaciones, organizado por Canal 28 Nuevo León. Queremos agradecer al gobierno del estado de Nuevo León y a la Secretaría de Desarrollo Social y así mismo a la señorita Beli y Beto, por supuesto, por darse el tiempo de estar con nosotros esta tarde, en estar con nosotros, con la comunidad más que todo del área de San Bernabé. Los padres felices agradecieron a Beli por su magnífica diversión, así como Canal 28 por llevar hasta sus hogares la casa de Beli y Beto. Excelente, digo, he estado ahorita atrás y hemos visto cómo las cámaras captan los momentos donde los niños están muy contentos, donde los niños de la comunidad están muy felices de que Beli haya tomado la oportunidad de estar con nosotros el día de hoy. Polimáqueles de Renar Menta, periódico Nuevo León, Diana Costa Ríguez. ¡Adiós, Beli! Polimáqueles de Renar Menta, periódico Nuevo León, Diana Costa Ríguez.